Y yo te triunfino? Est, camiota mi ibas a ser lleno eso, que se llamo el tiroteo Si yo sigo a ella, ¿qué me debajo? Si a un hijo de tuyo, ¿qué le pasa? ¿Cómo no te vas a sentir? ¿Y yo te estoy en ti? No, pero yo no se, no se pierde punto ¿Eh? No se pierde punto ¡No vayamos a tallato! Venga, venga, venga No, vaya, vaya Escuchaste con la... Pero no se tenemos punto aquí Aquí no ¿Qué? Ahora, nunca, vamos a querir los suyos los suyos